Atención Pensaron que nos olvidamos de ustedes Pensaron que no íbamos a golpe A que no hay divina, ¿quién regresó? Este es el nuevo relletón de los Lugas Kids A ver todos a su pareja bien apretaditos Y cayendo nosotros Yo te vengo a decir Las cosas también las que usted es sobre Yo te vengo a decir De todas las ganas a ti quiero es sobre Yo te digo que te quiero locamente Yo contigo yo me siento diferente Yo se ve que no me sacas de tu mente No hagas caso a las mentiras de la gente Ellos dicen que estoy loco de debate Yo se ve porque estoy fuera de combate No se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón y te quema Te traigo el ritmo, te traigo mi son Bum, bum, mame, mame, date tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y dime qué sientes con esta canción Siento que me emociono, te mató Siento que me emociono, te mató Siento que me emociono, te quiero Tú no sabes si cuánto Siento que me emociono, te mató Vente conmigo, vente, ya lo esperes Bum, 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 Queda de lo que tu cuerpo queda siempre Mueve tu cadera, mueve la que fuerte Que no sigas escondiendo en lo que sientes No hagas caso a las mentiras de la gente Que les dicen que estos locos deben mate Que ese tiempo que esto es fuera de combate Yo se ve como se bate el chocolate Yo te pongo el corazón desde que llante Te traigo el ritmo, te traigo el desembol Mame, mame, date tu corazón Levanta tus manos, levanta tu voz Y diré que se desconecta con esta canción Siento que me quemo, siento que no hay Siento que te quiero, tú no sabes cuánto Siento que me quemo, siento que no hay Tengo un mito, baby, ya lo esperes Mame, mame, te vengo a decir Las cosas también es que tú quieres saber Mame, mame, te vengo a decir Las cosas también es que tú quieres saber Mame, mame, te vengo a decir Las cosas también es que tú quieres saber Mame, mame, te vengo a decir De todas las ganas es que tú quieres saber Mame, 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 te vengo a decir Las cosas también es que tú quieres saber ¿Qué tal mis amigos? Aquí les traigo la canción de Boom Boom de Cumbia Kings Esta canción está en Do sostenido, perdón, en Do séptimo En Do séptimo Ok, al principio vamos a hacer esta figura Cuando llegan a la última nota como que dan un calor, un glisado Después hace esto Lo hace cuatro veces y después Mete un colchón Vamos a poner un Do séptimo pero le quitamos esta negra Después vuelve a hacer esto Después da a destiempo esto Lo dan a destiempo Tengan cuidado ahí con donde lo van a hacer Y después Otra vez Vuelven a hacer esto Van a hacer esto Van a darle un calón Van a recorrerse desde aquí Van a hacer esto Pero le dan como un pequeño calón O si quieren hacer Usar acá el distorsionador también Pero aquí háganlo Para que les oiga más Van a ganar más habilidades Eso lo hace tres veces Después hay una parte donde dice Boom, boom Dan el Do Ok, ya cuando va Cuando va a caer al solo del piano Hacen esto Entonces ya se suelta el piano Esta figura la hace ocho veces Cuando llega a las ocho Se incrementa Una nota Cuando llegan al cuarto piano Ya cuando tengan más habilidad Van a poder tocar con las dos manos Hacen el piano y en el cuarto Meten este Vamos a hacer una progresión Va a ser más bien los tonos Vamos a ir aumentándolos Vamos a hacer este Vamos a ponerlo otra vez Aquí Sigue el peaneo Y hacemos esto Vamos a recorrerlo Sigue el peaneo Y vamos a hacer esto Aquí vamos a poner cuatro notas Después Vamos a hacer esto Y caemos ahí Ok, cuando está el piano Aquí me equivoqué Me trae esto ocho veces Estas notas siguen igual Lo único que cambian Van a hacer aquí Entonces vamos a empezar otra vez Aquí van a hacer Después van a hacer este tono Como sigue el peaneo Y después Finalmente caen a hacer esto Después vuelven a hacer otra vez El colchón Y cuando dice Boom, boom Y cuando dice Que se acabó Hace lo mismo Lo único que cambian Lo único que cambian